Primero, primero decirte cuáles son los tres motivos por los que las personas no logran aquello que se proponen y que están asociados a la falacia de tener un propósito. Normalmente el primer motivo es porque sienten que no tienen las habilidades o los requisitos para conseguir aquello que se proponen. Quizás este es el planteamiento más sencillo de resolver porque no hay realmente un autoengaño, es cuestión de aprender, entrenar, mejorar una serie de habilidades y entonces volver a intentarlo. ¿Bien? Ese es el primero de los tres. El segundo es porque a lo mejor creen no tener un propósito vital o creen que ese no es su propósito vital y entonces como que dejan de creer en sus posibilidades y desisten. Cuando a lo mejor, sin embargo, si sólo pensasen como los primeros que les faltan unas habilidades y tienen que entrenar para conseguirla, tal vez las cosas podrían irles mejor, ¿no? Y luego hay un tercer motivo, ¿no? Un tercer motivo que es aún más quizás retorcido, más controvertido, ¿no? Que es el motivo de creer que tienen un propósito, ¿vale? Creer que están predestinados para algo, pero que realmente ese no es su propósito vital, ¿no? Es algo que a lo mejor una mentira que se han creado y, ¿sabe cómo es ese dicho? Lo que creas o lo que crees, creas, ¿no? Entonces, bueno, ellos empezaron a creer que ese era su propósito y o se hicieron una idea de qué ese era su propósito y al final acabaron creyéndose sus propias mentiras. Pese a que los hechos y los resultados de lo que iban a hacer cada día, ¿eh? Y le iba diciendo, le iba dando demostración de que precisamente ese no era el camino y ese no era el propósito. Y fíjate, ¿y por qué te digo esto? Te digo esto porque, sobre todo, en el segundo, en el segundo, en el tercer caso, fíjate cómo influye esa idea falaz de creerse uno predestinado para algo o creer que las cosas a uno le van a salir bien cuando está predestinado para algo. Pero, sin embargo, no es así. No venimos predestinados para nada. Sí, es cierto que tenemos una serie de cualidades humanas que, en la medida en la que las explotamos mejor, podemos obtener mejores resultados, ¿no? Pero todo es cuestión de entrenamiento. Rafa Nadal, Cristiano Ronaldo, piensa en los mayores artistas y los mayores deportistas, simplemente por tener un don, ¿vale? Por tener una serie de cualidades, no estarían en los niveles de ejecución, en los niveles de rendimiento tal como lo conocemos hoy en día. Han tenido que entrenar, han tenido que esforzarse, han tenido que sacrificar cosas. No es sólo cuestión de, o mejor dicho, no es cuestión de sentirse predestinado, ¿vale? El tema del propósito nunca funciona a priori, por así decirlo, creándose uno la idea de que proyectándose, no en el futuro, y creyendo que eso es lo que, para lo que está destinado, y entonces crear un plan artificialmente para conseguirlo. No. El tema del propósito no funciona así. El tema del propósito funciona a posteriori, no a priori. Es decir, que tú en tu vida vas realizando una serie de actividades, y cuanto más variadas mejor, y te vas observando, y vas observando también el feedback, ¿no? La retroalimentación, la información que te van devolviendo las demás personas, y la misma evidencia de los resultados que obtienes, y un día, un día, llegarás a un punto que, mirándote hacia atrás, mirándote hacia atrás, hacia el pasado, es decir, a posteriori, podrás decir que esa es tu trayectoria ganadora, que esa es tu, por así decirlo, tu sino, tu legado, pero, claro, a posteriori, no a priori. Sin embargo, muchas veces, muchas personas, sobre todo apoyada por esa nueva, digamos, filosofía de los gurúes, de los coaches motivacionales, se hacen la idea de que los propósitos se plantean a priori, ¿no? Que tú, artificialmente, vas a una sesión con una persona que tiene unas técnicas casi mágicas o psicomágicas, y detecta una serie de cualidades en ti, te la devuelve, tú te las crees, y a partir de ahí te planteas artificialmente, artificiosamente, un objetivo, ¿vale? Mi invitación, sin embargo, es a experimentar, a actuar, a actuar, a actuar, a hacer cosas en tu vida, y observarte, observar cómo te sientes, dónde disfrutas, ¿eh?, y qué resultados obtienes mejor. Estos dos elementos, fíjate, qué resultados obtienes mejor, y en qué actividades en las que disfrutas obtienes los mejores resultados. Y entonces, iniciar a trabajar sobre eso, ¿no? Rafa Nadal, Cristiano Ronaldo, Messi, Lewis Hamilton, ¿no? Grandes deportistas, o te puedo hablar de grandes artistas, ¿no? Grandes músicos, actores, no fueron, cuando eran jóvenes, o en un momento de perdición a un coach que, a través de una serie técnica, le resolvió la vida, no, no. No, simplemente, claramente, tuvieron un coach, tuvieron a personas que les ayudaron, pero les ayudaron de otra manera, no desde un aspecto filosófico, sino desde un aspecto pragmático, de observar sus resultados en su día a día, ¿no? Es más, te voy a decir una cosa, te voy a contar una cosa, una información que tal vez no sepas. Si vamos a las grandes estrellas, ya que te he hablado de Rafa Nadal, te voy a hablar de Roger Federer, pero también te voy a hablar de Djokovic, ¿no? De Novak Djokovic, el tenista también, que, sin embargo, este sí. Este sí que hubo un momento en el que, en su vida, hace unos cuantos años, tres, cuatro años, en el que se perdió. ¿Y sabe por qué se perdió? Porque, precisamente, fue a un coach que inició a hacerle ver toda una serie de cosas hacia el futuro, y fue ahí cuando perdió su aspecto pragmático y cayó en picado, cayó en picado en su rendimiento, y todos pensaban que iba, digamos, que iba a quedarse fuera, ¿no? Luego supo remontar, ¿no? Supo remontar. Pero fíjate cómo, a veces, el concepto del propósito vital mal enfocado, enfocado a priori, nos puede llevar a un despiste tan grande que merma nuestra productividad, merma nuestros resultados, nos despista, nos hace lo que se suele llamar un gaslighting, ¿no? Es decir, una nube de gas, una nube de humo, que hace que nos despistemos y perdamos, realmente, el rumbo de lo que queramos conseguir. Cuando, sin embargo, repito, la técnica importante no es proyectarse en el futuro, sino experimentar, pasar a la acción, observar el resultado, y cuando tengas acumulado una serie de experiencias, mirarte hacia atrás y observar esos dos elementos, donde disfrutaste más y donde obtuviste los mejores resultados.